La naturaleza está en enorme riesgo y es el ser humano uno de los peores enemigos de las especies endémicas, no sólo de flora, sino también de fauna en nuestro país. Hablamos de lo que ocurre en la selva petenera y hablamos de los delitos contra la naturaleza, porque con un allanamiento en San Andrés Petén han capturado a Noé Madrid Morales. A él se le incautaron dos lores, loros de frente roja, una cornamenta de posible venado cola blanca, además una caparazón de tortuga blanca y una motosierra, lo cual nos permite por sentido común pensar que está también ligado a la tala ilegal de árboles. La fiscalía imputará algunos delitos, entre ellos ya se menciona atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Esto es lo que han incautado, como usted puede darse cuenta, la evidencia ya está en manos de las autoridades y este sujeto también deberá enfrentar un proceso, ya fue llevado hacia un juzgado correspondiente, en donde deberá responder por este tipo de situaciones que le han encontrado, por esta fauna que le han encontrado y que evidentemente es un delito en nuestro país. Él ya está a disposición de las autoridades, recordemos que hay algunos animales en peligro de extinción que lamentablemente se viven en cautiverio por personas que no los tienen en las condiciones adecuadas para poder garantizar la permanencia en su hábitat de este tipo de especies. Por favor, denúncielo ante las autoridades de la naturaleza en nuestro país, en este caso CONAP y NAP también está al tanto de este tipo de casos, en donde lamentablemente en algunas áreas recónditas de la selva petenera hay grupos de delincuentes que se encuentran tratando de captar a estas especies endémicas de fauna para posteriormente venderlas a precios exorbitantes. Por favor, usted no sea parte de esta red de criminales y denúncielo ante las autoridades para cuidar de nuestro medio ambiente y también de los animales que son parte de nuestro ecosistema.